Buenas noches amigos, aquí estamos en la batalla con otra serenata nocturna. Acabo de llegar a la calle y dije déjame sentarme un ratito porque necesito despejarme hoy. Esta es una canción latinoamericana muy popular, la grabaron los hermanos Riguald. De hecho ellos compran los derechos de la canción. Pero es de la línea más o menos de lo que interpretamos cuando tocamos Acompáñame. De estas canciones populares, juveniles, de la época de los 60, de línea playera, a los beach boys y todo eso. Pero estoy hablando mucho de la canción, vamos a interpretarla y después le damos. Que la disfruten. Acompáñame. 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 ¡Gracias! 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 Pero esa canción se la atribuye a Rafael Gastón Pérez, un nicaragüense. Sin embargo, aparece registrada bajo autor Carlos Albert Martín Oli, un argentino. Y está así registrado en la Sociedad Argentina de Autores y Compositoras de Música. Pero, ahí es donde viene el asunto, ¿verdad? El título original se reconoce que era cuando calienta el sol en Masachapa. Y así lo reconocen los hermanos Rigol cuando compraron los derechos. Y resulta que Masachapa es un pueblo costero en Nicaragua. Que no tiene que ver nada con Argentina ni con los argentinos. Y que de hecho, esa canción tenía una introducción antes de cuando calienta el sol. Lo que pasa es que después le botaron la introducción, se quedaron con lo de cuando calienta el sol. Y así la siguieron tocando de ahí en adelante. Pero, las originales de los hermanos Rigol tienen su intro. Que habla de... Estoy aquí solo en la playa. Se le está dirigiendo a alguien. Nada, la cuestión es que eso pues da una inclinación seria a que el compositor realmente fue Rafael Gastón. Y que pues le escuchó el estribillo Martín Oli y dijo, déjame inscribirla. Y así pues fue y la inscribió. No hay récord de a quién los hermanos Rigol le compraron los derechos. Así que no sabemos, ¿verdad? Pero los hermanos Rigol compraron los derechos y ellos fueron los que crearon la letra de la canción. Se olvidaron del Masachapa. Le pusieron aquí en la playa. Le quitaron las referencias regionales. Y le dejaron cuando calienta el sol. ¿Verdad? Y nada, eso fue... La grabaron en los 60, principios del 60, 61. Y la... Un grupo cubano que estaba residiendo en México. Y la treparon, salieron un montón de películas. Eso la grabaron un montón de gente. Y es una de las canciones latinoamericanas, precursoras de un movimiento similar en Estados Unidos. Que llevaron a cabo los Beach Boys y otros grupos que crearon música playera. ¿Verdad? Los Beach Boys con Surfing USA y acá los Rigol con Calienta el Sol aquí en la playa. Y fue un movimiento que comenzó en la época de los 60. A cantar temas alusivos a la playa en el verano. Así que los hermanos Rigol junto a Gastón y lo que pudiera haber hecho Martín Oris hizo algo. Pues fueron los que comenzaron ese movimiento. Que no duró mucho, ¿verdad? Los Beach Boys se le dieron duro en Estados Unidos. Le sacaron, hicieron como 5.000 canciones que tienen el título de Surfing Album. Pero nada, después, como era temático del verano, pues no fomentaba el que se escribiera mucho en esa línea. Pero esa canción, cuando Calienta el Sol aquí en la playa, Javier Solí, Pablo Montero, Alberto Vázquez, Connie Franci, en inglés se ha grabado, se ha encargado versiones. Luis Miguel, obviamente, tiene su versión también. Muy popular, muy popular en los 60, en las películas de la juventud, en las películas latinoamericanas. Y hasta aquí llegó el barco. Espero que todos estén bien y sigan bien. Dios me los cuide. Y nada, veremos mañana que viene. Y aprovecho para decirle que esta canción la pidió él hace mucho tiempo. Yo creo que se ha olvidado. Para mi primo Bernie, residente de Pensilvania, le dedico esta canción. Él me la pidió y aquí está. Tarde, pero segura. Bueno, que descansen. Hasta mañana.